planificación iba a implicar cambio. A ver, el cambio, ¿cuáles tipos de cambios estratégicos vamos a tener nosotros? Fíjense ustedes, tecnologías, ustedes han visto cómo las tecnologías cambian, además es súper rápido el cambio tecnológico. Yo creo que un computador que uno compra tres años atrás ya está obsoleto, ¿sí o no? Y muchas veces sale más caro tenerlo, aunque se lo regalen a uno, porque todo lo que le tiene que cambiar o lo que tiene que agregar, etc., le sale más caro y le sale conveniente comprarse otro. Hay una famosa, las empresas, ustedes saben que las impresoras las cambian cada seis meses. ¿Por qué? Porque le sale más barato, porque después el rollo de la mantención le sale mucho más caro. Así que hay un tema ahí con eso. No, en serio, eso es lo que digo. Es decir, cuando yo me voy atrasando la tecnología, va pasando ese tipo de situaciones. Uno saca los costos y que lo que ocurre es así. Por lo tanto, el cambio tecnológico es un tema bien importante. Ahora, acuérdense que nosotros cuando hablamos de tecnología no estamos hablando solamente de maquinaria, estamos hablando de métodos, estamos hablando de conocimiento, ¿ya? Y eso, fíjense ustedes, también cambia rápido. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales que nosotros tenemos, es decir, la capacidad, por lo menos, yo no digo que sepamos, pero hay más información. Estamos todavía al nivel de información, ¿ya? Porque hay cada porquería que sale ahí en las redes sociales de repente que más valen hijos. Hay que pegarle a la madre lo que dicen, pero pero sí tenemos más posibilidades también de ver trabajo muy bueno, ¿ah? Es decir, está lo bueno y lo malo. Entonces, en este minuto hay que saber seleccionar, hay que hacer, hay otras formas de ver las cosas. Entonces, por un lado tenemos que ver las tecnologías y los efectos. Por otro lado, en los productos y servicios, es decir, hay nuevos productos, hay nuevos servicios, nuevos clientes, van apareciendo necesidades diferentes a las que habían antes, ¿ya? Hay cambios en las sociedades a altura. Yo les decía que la estructura de organización, que ustedes en el fondo la ven reflejada en el organigrama, son los canales de comunicación, como yo diferencio las actividades, ¿ah? La mayoría lo hace así nomás. Es pésimo, porque ¿cuál es el sentido de la estructura en una organización? Es decir, ¿cómo me organizo yo para el organigrama? Es el reflejo de la organización que yo tengo, de una manera gráfica. Pero ¿cuál es el sentido? El sentido que tiene es responder lo más rápido posible a los compromisos que yo tengo con mi entorno. Ese es el sentido de armar la estructura. A ver, yo tengo un compromiso, yo me responsabilicé por cumplir un pedido social. ¿Cuál es el pedido social que están respondiendo ustedes? ¿Ah? Los exámenes, ¿no es cierto? Y con calidad no pueden ser hechos de cualquier manera. Ya, ese es el pedido social que están respondiendo ustedes. Ahora, ¿cómo se organizan interiormente en el laboratorio? ¿Todos los laboratorios se tienen que organizar igual? No, no pueden. Ustedes tienen un determinado mercado, un segmento de mercado que atacan. Imagínense el que ataca a los viejos y el que ataca a los niños. ¿Tienen las mismas necesidades los viejos que los niños? Por supuesto que no. Desde el personal hasta todo. Todo es distinto. ¿Ya? Entonces, como tienen necesidades distintas, yo también tengo que reestructurar adentro, incluso acomodarlo, incluso la ambientación, todo distinto. ¿Ah? Ahora, cuando yo tengo que organizar adentro, también lo tengo que hacer de manera distinta. Tengo que adecuarme, porque la gracia que tiene la estructura es cumplir lo más rápido posible con a lo que yo me comprometí. ¿Por qué creen ustedes de repente que empezamos con las peleas de estas organizaciones, qué sé yo, que son lentas, que peleamos, que queremos conseguir algo y nunca podemos? ¿Ah? La burocracia que de repente nos complica, etcétera, etcétera. Es porque no podemos responder rápidamente nomás, lo que no están pidiendo. ¿Ah? Entonces se empieza a hacer la cuestión por el lado. Porque se ve la obligación, muchas veces son de tráfugas, pero otras veces son porque de verdad se ven en la necesidad de hacerlo, porque el mercado lo está pidiendo y resulta que no se puede responder rápidamente. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros organizamos, tenemos que organizar de acuerdo a lo que realmente tenemos. La gente que tenemos, los recursos que tenemos, todo. Entonces, pero ¿cuál es la vista nuestra? Cumplir los compromisos que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son nuestros compromisos? Con el mercado que nosotros nos comprometimos. Ese grupo de gente, esos clientes nuestros. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es el objetivo. Entonces no es cuestión. Y la estrategia, entonces. La estructura siempre tiene que seguir a la estrategia. Por eso tiene el tema. ¿Cómo voy a agregar valor yo? Mi estrategia me dice el cómo y yo me estructuro para seguir esta estrategia. ¿No es cierto? Entonces cuando yo de repente, ustedes ven cambios de estructura dentro de la organización, implícitamente también hay un cambio de estrategia. Le está diciendo, no, es que hemos cambiado la estrategia, por eso nos estamos ampliando, nos estamos achicando, estamos diversificando, estamos, etc. Hay cambio. Ahora, el cambio organizacional, si bien nosotros dijimos antes que puede venir de cualquier lado, en general, cuando yo lo transmito y qué cosas cambiamos, a nivel estratégico vamos a tener el nivel de conceptos. Eso lo vamos a hacer. Ahí los cambios se dan a nivel conceptual. Vamos a hacer estas líneas, vamos a seguir. Con estos mercados, si, estos, no. Para nosotros un mercado son los clientes, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo tener mercado, nuevamente, que es más gráfico para ustedes, de enfermos terminales, por ejemplo, que no. ¿No es cierto? Es totalmente distinto. ¿Cuál es el trato que tienen que tener con los enfermos terminales? A mi amigo le consta que yo estuve hace dos años absolutamente terminal. O sea, hay situaciones que los tratos que uno necesita, o sea, si ustedes me preguntan qué necesitaba en esa época, lo que necesito ahora, no tienen nada que ver. Obviamente. Entonces, la necesidad, el trato, etc., etc., lo que yo quiero es distinto. Y esos mercados plantean exigencia. Y mi estructura tiene que ser para eso. Ya. Y en la gente y su cultura. Entonces, a nivel estratégico tenemos los conceptos. A nivel directivo, mandos medios, jefes de área, etc., vamos a tener también un tema de metodologías. Y a nivel operativo, los que hacemos las cosas, al final de cuentas, son los métodos. Cómo lo vamos haciendo. Pero todos estos cambios se van dando en esas concentraciones. O sea, a nivel estratégico, el cambio tiene que ver más con los conceptos. A nivel intermedio, con las metodologías. Y a nivel operativo, el que hacer con los métodos. Eso es en general. No quiere decir que no sea. Acuérdense que eso no tiene que ver, no tiene que ver con cuál fue la fuerza del cambio. La fuerza del cambio puede haber sido de abajo hacia arriba, de todos lados. Estamos hablando desde cómo yo lo voy internando para toda la organización. Mira, ahora vamos a ver dentro de esta evolución, de este cambio, cuál ha sido el cambio que ha tenido el concepto de calidad. Y esto es muy importante porque esto genera los grandes problemas, hoy en día, de entendimiento de la calidad. ¿Por qué? Porque unos se quedaron en la época de la colonia y otros están ahora. Así de simple. Entonces, cuando uno habla de calidad, también tenemos que ponernos de acuerdo en qué etapa estamos. ¿Dónde estamos ubicados nosotros dentro de la calidad? Había una primera etapa en la inspección donde la orientación básica estaba en el producto. ¿Ya? El planteamiento era absolutamente técnico porque era en el producto. El enfoque que tenía es que la calidad se comprueba. ¿Y cómo voy a comprobarlo yo? A través de ciertos estándares que me he fijado. ¿No es cierto? Si cumple los estándares, entonces está comprobado es de calidad o no. ¿Ya? Ahora, la fijación de estándares, ustedes saben que no es llegar y fijar estándares tan bien. Si todo tiene su complicación. Cuando nosotros hablamos de esta evolución, estamos hablando que cada vez vamos integrando más. No quiere decir que si yo ahora me preocupo de los procesos, me dejé preocupar del producto. No, ahora me preocupo del producto y los procesos de fabricación en la etapa del control de calidad. O sea, ya no me quedo solamente concentrado en el producto, sino que ahora también me fijo en el proceso de fabricación. Cuando yo hablo de un servicio, también pasa lo mismo. ¿Cuál es el proceso de mi servicio que yo estoy prestando en un análisis? ¿No es cierto? Ya no me fijo solamente entonces exclusivamente en el examen mismo, sino que además en el proceso que lleva este servicio. Bueno, nuevamente técnico, la calidad se controla. Antes que lo que habíamos dicho, la calidad se comprueba. Ahora yo controlo la calidad. Porque como estoy en distintas partes del proceso, lo que pasa es que la parte de inspección yo lo hago al final. Entonces, imagínense ustedes la pérdida que era. O sea, gastaban materias primas, toda la mano de obra que se había puesto, todo lo que se había hecho. Y yo al final del proceso, recién ahí, lo verificaba si cumplía el estándar o no. Y como no cumplía, a votarlo, todo se votaba, no servía. Cuando ya me empiezo a fijar de los procesos ya, entonces yo voy estableciendo controles intermedios. De manera que no sea todo, ¿no? Sino que esta parte del proceso, y ya no pierdo todo, todo. Voy perdiendo de a poco. Bueno, y aquí, ¿qué pasa con eso? Entonces yo voy metiendo controles, la calidad se controla. ¿Y con qué? Con herramientas estadísticas. Entonces yo voy metiendo en parte de los procesos, voy metiendo estas herramientas estadísticas que me van a ayudar a mí. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo pueden comprobar mejor que cualquiera, porque ustedes tienen bastante definidas sus etapas, ¿no es cierto? Después viene el aseguramiento de la calidad. En la etapa del aseguramiento de la calidad yo me preocupo del sistema. Del sistema completo. Ahora, el sistema, nuevamente seguimos pegados en lo técnico. Exclusivamente. Vuelvo a repetir que todo esto es acumulativo. No es que si yo me preocupo de esto, dejé de preocuparme de lo otro. No. Pero ahora voy avanzando. Por eso es que hablamos de evolución. No es una transformación, no es una cosa así. Acá la calidad se produce. ¿Ya? Y los programas son los sistemas de normas de las ISO. Pero fíjense ustedes que ahí entramos en un problema. Ustedes han visto muchas ISO. Era la primera parte, ¿no es cierto? Y eran todas las ISO, así que yo no me voy a repetir todas las ISO. Vamos a ir poniéndole el acento, dónde las metemos ahí. Y yo les digo dentro de la organización dónde van a ir estando, pero no más que eso. Bueno, no van a estudiar dos veces en la ISO. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener cuidado cuando yo hablo del aseguramiento de la calidad en base a las puras ISO. ¿Ya? Porque si la norma me dice algo que es erróneo, me está obligando a hacer bien lo equivocado. Porque yo estoy asegurando la calidad. ¿Entienden o no? Entonces, el fijarme exclusivamente solo en la norma y no en otro tema, me está diciendo, a ver, a ver, cuidado. Si la norma tiene un error, pasá a lo siguiente. Fíjense ustedes que llegó a pasar a lo siguiente. Que la empresa o el laboratorio o cualquiera se podía acreditar y al día siguiente quebrar la empresa. Pasó. Se acreditaba y al día siguiente quebraba. ¿Ustedes me pueden hablar que eso es calidad? No puede ser, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no se estaba cumpliendo todas las normas? Estaba todo lo que estaba al pie de la letra bien. Había algo que estaba mal hecho. ¿Y por qué? Porque yo no me estaba circuncribiendo a qué campo. ¿A qué campo? A lo técnico nomás, ¿no es cierto? Entonces, eso podía estar muy bien. ¿Y qué pasaba con la finanza? ¿Qué pasaba con la finanza? ¿Qué pasaba con la reputación de la empresa? ¿Qué pasaba con? Con el cumplimiento que hablamos nosotros al principio, ¿no es cierto? Nada. ¿Qué pasa con eso con el laboratorio en ese campo? Bueno. Entonces, llegó la calidad total. Y la calidad total nos dice que la orientación es al cliente, los miembros de la organización y la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta al pedido social. Ese es nuestro norte principal. Ellos nos están pidiendo algo. Ahora, cuidado que en el pedir no hay engano, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener que tener súper claro y después vamos a hablar. Que no lo vamos a hacer hoy día, pero ya va a ser mañana. Vamos a hablar sobre lo que es la misión, pero así a concha. Ojalá hubiésemos alcanzado a ver algo ahora. Pero, ¿por qué? Porque la misión me está diciendo a qué me estoy comprometiendo yo con la sociedad. Entonces, la sociedad después a mí no me puede pedir una cosa que sea distinta a lo que yo me comprometí con ella tampoco. Porque después de repente llega y dice, ay, pero ¿por qué la otra empresa hace esto y usted no lo hace? Levanto las manos. Yo no me comprometí con usted. Es decir, las cosas siempre tienen que ser claritas. Y por eso es que es una ventaja ser claro. Cosa que nosotros no estamos muy acostumbrados culturalmente. Sí, nos sacamos los balazos como podemos. Cada vez que podemos, además. A ver, el planteamiento es humano y estratégico. Y si es humano y estratégico, cae todo para abajo. ¿No es cierto? Pero si yo era técnico, piensen ustedes, ¿se acuerdan la pirámide que encontré? Estaba solamente abajo. Entonces era más complicado también porque yo... Miércoles. Como que si los de arriba no tuviesen que tener calidad también para definir el rumbo y las líneas. Entonces cuando se equivocaba alguien, ¿cuál era el dicho? Se corta por lo más fino. Bueno, y de ahí venía también. Pero, ¿por qué? Porque el planteamiento era técnico. ¿No es cierto? Mientras que ahora, cuando nosotros estamos hablando de un planteamiento humano y estratégico, decís, mire, de Capitán Apaje, acá todos estamos en un engranaje y todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que cumplir con la parte que nos toca. Ese es el tema. Bueno, entonces la calidad se gestiona. Y el método para gestionar esta calidad es la planificación estratégica. Ese es el tema. Fija, nosotros hablamos de planteamiento, enfoque y método. O sea, si ustedes estamos en la pirámide que vimos antes, en el nivel estratégico, el concepto, cuál sería, humano y estratégico. ¿No es cierto? El enfoque, la calidad se gestiona. Lo ponemos como método, como metodología. Y el método que vamos a aplicar es la planificación estratégica. Y aquí hacemos una comparación entre la filosofía del aseguramiento de la calidad con la gestión de calidad total. Pero en la calidad total es más importante hacer lo correcto que correctamente lo inadecuado. De alguna manera, cuando nosotros decimos que es importante documentar el cumplimiento, aprobar las evaluaciones periódicas, podemos estar haciendo algo incorrecto, pero no nos preocupamos tanto de eso. En el aseguramiento de la calidad, como ya no nos estamos concentrando en lo técnico, sino que vamos desde arriba hacia abajo y está todo involucrado, ya sabemos que el impacto que tiene es muy fuerte para todos. O sea, ya hemos tomado conciencia del impacto a nivel general. ¿Por qué? Porque ya tenemos la visión de sistema. ¿Y ustedes saben? ¿Ustedes han estudiado sistema? ¿Tienen el concepto de sistema o no? Bueno, porque cualquier organización puede ser vista como un sistema. Creo que un sistema es un conjunto de partes que están interrelacionadas, pero que la partición que tienen entre ellas me conforma una unidad. Y eso es un tema más o menos abstracto. Pero lo que quiere decir es que si yo cambio en una, tiene un impacto en todas las demás. Cuando ustedes hacen un cambio en su organización, en algún área, ¿le repercute en otra o no? Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque ustedes están prestando servicio o recibiendo servicio de él. Entonces, lo único importante en el sistema es que yo, por un lado, tengo que mantener la unidad y que yo la división que yo haga entre las distintas partes del sistema sea independiente, ya, en el sentido más que independiente, que no tenga intersección. ¿Ustedes saben lo que es intersección? ¿Ah? ¿Sí? Ya. Que no tenga intersección entre ellas, que yo la puedo hacer totalmente diferente, ¿ya? Y que sepa, por otro lado, que están en contacto, que una me influye a la otra, ¿ya? Y que yo puedo, si yo junto todas las partes, armo el total. Y eso es lo que pasa con la organización. Yo la organización, por ejemplo, yo la podría haber dividido en niveles. Yo tengo tres niveles. Estratégico, nivel directivo y nivel operativo. Y bien claramente definido cada uno. O sea, el que es directivo no es operativo. ¿Estamos claros? ¿Ya? El que, la persona que pertenece al nivel operativo, no pertenece al nivel estratégico. Están en niveles completamente diferentes. Yo, se me ocurrió dividir la organización así. La dividí como un sistema. Pero cuando nosotros recién partimos, también dividimos a la organización como un sistema. Y lo dividimos, fíjense ustedes, cinco subsistemas dijimos. Objetivos y valores, qué sé yo. Y dijimos que todos ellos también estaban influenciados. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Quiere decir que yo a la organización la voy a dividir y la voy a particionar en un sistema dependiendo del objetivo que yo tenga. En un nivel, yo quería ver los niveles jerárquicos. En el otro lado, la estaba dividiendo en subsistemas de acuerdo al objetivo que yo tenía, que era ver cómo la voy a particionar de acuerdo a los sistemas administrativos que me están influyendo, ¿no? Etcétera. El concepto del sistema es bastante más complejo para entenderlo bien. Pero lo que sí yo les puedo decir es que se queden con que es un conjunto de partes interrelacionadas. Ya que a su vez tienen que conformar una unidad que me dé el todo. Y que si yo produjo en cambio en una, necesariamente me afecta a la otra. ¿Ya? ¿Estamos? Pero que yo puedo identificar claramente a qué parte del sistema me va perteneciendo. No sé si estoy en una o no está en otra. A ver, cuando nosotros estamos hablando ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros estamos encontrando entre el aseguramiento de la calidad y la gestión de calidad total? Eso. Lo pongo al principio. Las personas. Eso es lo básico. Fíjense ustedes, vuelvo atrás, que nosotros habíamos dicho, y más atrás todavía, habíamos dicho en algún minuto que estábamos en un nivel estratégico y humano. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Bueno, lo más importante entonces que vamos a estar acá, la diferencia fundamental entre estas dos visiones son las personas. El aseguramiento de la calidad nos volvemos a meter en el sistema, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que acá, que estábamos también a otro nivel, estamos en un nivel estratégico y humano. ¿Ya? Pero yo les vuelvo a repetir, eso no significa que yo incluya a los otros, sino que lo tengo que incorporar. Es decir, cada vez me vuelvo más exigente. ¿Qué pasa aquí? Todos los integrantes de la organización participan en la planificación. Desde su nivel, desde su puesto, desde su área. Todos. Es decir, porque todo, cada uno se siente parte, está consciente que es parte de un engranaje. A ver, piensen ustedes cada uno por cinco minutos. No, les doy uno. Menos. Medio seguro. Si ustedes fallan en alguna actividad clave de ustedes, ¿cómo afecta a la otra? Está claro, ¿no? Está claro que es parte de un engranaje. Y pueden dejar vulgarmente la crema, ¿no? ¿Ya? Si ustedes fallan en algo. ¿Ah? Y ustedes creen que, ¿por qué nosotros los chilenos, en lugar de decir, para solucionar rápido el problema, no, es que lo que pasa es que yo lo vi desde el punto de vista que, ese punto de vista no lo encontramos nunca. Pero no podemos decir, oye, no, me equivoqué, ¿sabés qué? Y resulta que si acaso uno dice, más rápido me equivoqué, más rápido resuelvo el problema, ¿o no? ¿Ah? Pero culturalmente estamos acostumbrados, ¿no? Es que yo lo vi, porque yo no voy a asumir mis errores. Si yo me puedo equivocar, pues soy una persona. ¿Ah? Pero hay que asumirlo rápido, porque yo también me tengo que responsabilizar al mismo tiempo que cometí el error, responsabilizarme de cómo superarlo. ¿Ah? Ya, entonces todos los integrantes participan en la planificación. ¿Por qué creen ustedes que es importante que todos participen en la planificación? Desde donde están, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente hay un aporte. ¿Ah? Y cuando ustedes dicen, ay, pero si yo le dije y nunca me hizo caso, les vuelvo a repetir, Silvia, muchas veces le han hecho caso, otras veces no, yo estoy de acuerdo que hay veces que no. Hay algunos prepotentes que creen que la cosa es así nomás, pero sí, muchas veces sí y uno cree que no. El otro tema es que saben lo que les toca a cada uno y cómo interactuar con los demás, que era lo que habíamos dicho hace un minuto. ¿Ya? Otro tema es que están conscientes de la misión colectiva, ¿ya? De equipo y también individual, porque aquí hay un tema, como nosotros somos así en la vida, o en blanco o en negro, o trabajamos en equipo o somos individualistas, pero hay ratos que tenemos que trabajar en forma individual para cumplir el objetivo del equipo. ¿Ah? Y vuelvo a repetir, hay que distinguir claramente lo que es trabajar en grupo de lo que es trabajar en equipo. Yo soy parte de un engranaje y yo tengo que cumplir eficientemente lo que a mí me toca para que cuando pase al otro, porque esto es como una posta. Ustedes han visto las carreras de posta, ¿no es cierto? Se pasa el palito, bueno, eso es lo que hace el equipo, va pasando el palito sistemáticamente. Lo importante, si yo quiero llegar a la meta rápido, es pasar bien el palo. ¿Ah? Ese va a ser el que me va a permitir poder llegar, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que nos pasa a todos. Entonces, por un lado, ese que pasa el palo, tiene que saber pasar el palo. Entonces, ahí hay una responsabilidad individual. ¿Ah? Y ponerse en el lugar del otro para que cuando se lo... Ver qué es lo que va a hacer el compañero en ese minuto. ¿Ah? Pero también tiene que ver el tema del equipo.